de la red Corap. Aquí en YouTube estamos compartiéndoles noticias del acontecer nacional que se han suscitado en las últimas horas y también detalles en tiempo real y en vivo y en directo. Y en estos momentos nos vamos a trasladar en vivo hasta los exteriores de las instalaciones de la concentración deportiva de Pichincha aquí en la capital ecuatoriana. Aquí los trabajadores del deporte están exigiendo, están alzando su voz de protesta para que los ministerios de finanzas y deportes hagan las transferencias inmediatas de los recursos económicos que les adeudan, en este caso desde octubre, noviembre y diciembre de dos mil veintitrés. Así como también están pidiendo los presupuestos del año dos mil veinticuatro para el fomento deportivo y el pago de remuneraciones atrasadas que, como les mencionamos, están de cerca de tres meses. También se habla de atrasos en los décimos y prestaciones sociales de los trabajadores. Así que vamos inmediato con Rolando Goyes para que nos cuente un poco más a esta hora de la mañana cómo avanza esta jornada de protesta de los trabajadores deportivos. Rolando, te escuchamos. ¿Qué nos puedes contar? Corapo informa. Y el país integra, Sielva, como lo menciona, nos encontramos cerca del Colceo Rumiñawi, donde también funcionan las instalaciones de concentración deportiva de Pichincha. Hasta este lugar han llegado los trabajadores para pedir al ministro actual del deporte, Andrés Guchmer, que se pueda cancelar los montos atrasados que al momento se les da deuda. Vamos a dialogar precisamente con el dirigente. Por favor, recuérdanos su nombre y cuál es el motivo que nuevamente estén exigiendo él. Bueno, mi nombre es Edison López, yo trabajo 33 años en la concentración deportiva de Pichincha y nos hemos citado aquí para realizar una jornada de resistencia en contra de la... lo inhumanos que son de parte del gobierno, el ministro de finanzas, ministro de deporte, que no asigna todavía el presupuesto necesario para la actividad deportiva, pagos de remuneraciones y demás cosas que implica la actividad deportiva en este país. Desde el mes de octubre, el último trimestre del mes del año anterior, del 2023, no se han cancelado todavía las asignaciones del último trimestre, es decir, nos deben octubre, noviembre y diciembre. Nosotros estamos sin pagos ya cerca de cuatro o cinco meses, ya estamos de marzo. Entonces estamos exigiendo que el gobierno y los ministros respectivos se hagan un poco más humanos y cancelen los sueldos a los trabajadores, entrenadores, fuerza técnica, que ya estamos viviendo realmente un caos en nuestras familias, no están votando de nuestras viviendas, de los que arrendamos, porque ya no hay de dónde pagar. Entonces, ese es el pedido formal que le hacemos al ministerio y al gobierno, que se humanicen y que entreguen las asignaciones que corresponden para el deporte. ¿Tan solo la concentración deportiva de pichincha cuánto sea la deuda? La concentración deportiva de pichincha del último trimestre se le está adeudando mil setenta, mil siete, un millón siete mil dólares, correspondiente a octubre, noviembre y diciembre. Y todavía el presupuesto para este año, 2024, y estamos de marzo, no se ha aprobado y tampoco se tiene brisas de que pueda hacerse efectivo este presupuesto. El deporte se está paralizando de a poco, no existen ya los campeonatos como deben corresponder. Padres de familia han asumido, en muchos de los casos, el desplazamiento de sus hijos a las competencias que ya se están afectando a nivel del país. ¿Qué ha pasado? En la anterior semana igual tuvieron una movilización, fueron recibidos por alguna autoridad, no tuvieron algún resultado positivo. Bueno, sí hemos sido, nos han recibido el ministerio del deporte, el viceministro, nos ha recibido el ministro de finanzas, hemos hecho comparecencias ante la, ante la asamblea, ante lo laboral, nos hemos planteado ahí que se entreguen los recursos, pero no se ha hecho caso, nos viven engañando de semana en semana, de día tras día, y realmente esto para nosotros es insostenible. ¿Estas actividades de todos estos plantones van a continuar mientras no se logre el pago que les corresponde? Claro, o sea, aquí el único mecanismo para poder calmar este tipo de movilizaciones va a ser que entreguen las asignaciones. En primera instancia por lo menos lo del 2023, que ya, eso ya está más que pre-asignado, ya eso se debería haber entregado. Y bueno, esperaremos, qué sé yo, un lazo prudente para que se apruebe el POA desde 2024 y se entreguen las asignaciones también, aunque eso ya también se vuelve una exigencia porque, como le digo, campeonatos están siendo suspendidos, están siendo pagados por padres de familia y eso no debe ser así. El deporte debe ser prioridad para el gobierno, debe ser una política de Estado, porque de aquí se evitan mucho a los jóvenes, niños y adolescentes que vayan a formar parte de bandas delictivas, delincuenciales. Entonces, creo que es sumamente importante que se asigne el presupuesto. ¿Cuántos trabajadores son los que están actualmente en esta situación aquí en concentración deportiva de Pichincha? En concentración deportiva de Pichincha tenemos 235 trabajadores que han sido, están impagos. A nivel de otras provincias sé que también están, 18, 19 se les han asignado los recursos, pero faltan todavía las demás. Así es que solo Pichincha 235 familias que están sin sustento económico. ¿Qué queremos de parecer también elegente de los trabajadores de concentración deportiva de Pichincha? Y como reiteramos, esto se está dando aquí en el redondé del Coliseo Rumiñahui, muy cerca también de lo que es la Universidad Andina Simón Bolívar. Como están viendo, con pancartas, carteles, se está exigiendo a las autoridades que se pueda cancelar. Son cinco meses que no se les ha hecho la cancelación de sus sueldos, también incluye lo que son décimos. Han señalado que esta medida continuará hasta tener una respuesta por parte de las autoridades. Ahí podemos apreciar que varios, en varios carteles se menciona sin presupuesto para el deporte no existe un futuro para los jóvenes. Esto le reiteramos, está dándose en estos momentos, también puede tanto Policía Nacional y agentes de control metropolitano han llegado hasta este lugar para tratar de alguna manera agilitar el tránsito vehicular que en estos momentos, en este sitio se ha vuelto por momentos caotizado debido a que se está llegando, cerrando la calle. Vamos a ver si podemos seguir dialogando con más trabajadores de concentración deportiva de Pichincha para que nos comenten, qué es lo que piden hoy a las autoridades. Buenos días, comentan un poquito qué es lo que ustedes piden hoy al ministro del deporte y al ministro de finanzas. Lo único que estamos pidiendo es que nos transfieran el dinero que está pendiente de los meses de octubre, noviembre, diciembre, porque están atrasados con nuestros sueldos. Y encima más, tenemos acumulados los meses de enero, febrero, son seis meses prácticamente que nosotros no hemos recibido el esfuerzo, tenemos familia, tenemos gastos, tenemos deudas que tenemos que cubrir. Entonces no sé hasta cuándo nos den solución, nos vienen dando largas y largas y hasta la fecha no nos han cumplido. Gracias a no contar con estos valores, ustedes no han detenido sus labores. No, hemos trabajado con normalidad en nuestros horarios habituales, no hemos suspendido absolutamente nada. Hemos tratado de solucionar lo que más se ha podido con la gestión que realiza aquí en la institución. Gracias, vamos a ir. Buenos días, comento un poquito, ustedes son optimistas que este clamor, este pedido haga a los ministros también que se depositen los dineros que les corresponden. Sí, efectivamente lo que nosotros pedimos es lo que todos necesitamos, tener el dinero para poder subsistir y sobre todo poder estar con nuestras familias. También todos tenemos hambre, necesidades, tenemos que pagar pensiones, arriendos y si no nos pagan los sueldos ya cinco meses, creo que es justo reclamar y esto lo hacemos para que por favor el Ministerio de Finanzas y el ministro del Deporte escuchen este clamor y hagan la gestión para que nos paguen pronto los sueldos. El no contar también con estos sueldos implica también que no están siendo ustedes al momento aportados para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por supuesto, lamentablemente no es cuestión nuestra como empleados, sino de la institución, pero si no tenemos dinero, ¿cómo nos descuentas? Se nos deben cinco meses de sueldo. ¿Qué está pasando con los jóvenes también que vienen a entrenar acá? Lamentablemente los entrenadores también necesitan tener el dinero para poder subsistir con sus familias, pero ellos responsablemente han venido a entrenar a nuestros deportistas que están incluso ahorita en el momento entrenando para muchos campeonatos internacionales y nacionales. Ok, gracias. He de sentir también de los trabajadores de concentración deportiva de Pichincha, quien están pidiendo que se pueda cancelar los valores atrasados. Aquí vemos también que personal de Policía Nacional en estos momentos intenta de alguna manera que el tránsito pueda fluir, ya que reiteramos, se ha cerrado en este minuto que ustedes están viendo a través de esta señal, el paso vehicular. La Policía Nacional está intentando también que se pueda lograr que las personas, los trabajadores, exijan sus pagos correspondientes, pero sin alterar el tránsito que en estos momentos, como podemos apreciar, si me ayuda mi compañera Sarina Santa María, se encuentra congestionado aquí a la altura del Coliseo Rumiñahui, ladrón de Guevara, precisamente. Están intentando que lograr este acuerdo para que se pueda agilitar el tránsito, debido a que varias de las personas también en estos momentos buscan llegar hacia sus lugares de trabajo, lugares de estudio. Es lo que nosotros le estamos contando a través de esta señal, Corape Digital TV, en donde reiteramos, trabajadores de federaciones, concentraciones deportivas, están pidiendo al ministro de Economía y Financias y al ministro de Deportes que se pueda cancelar los valores correspondientes. Han señalado que son desde el mes de octubre, que no se les ha cancelado y también que esto incluye dentro de lo que son décimos. Mencionaron que estos plantones continuarán hasta tener una respuesta por parte de las autoridades. Ahí vemos que en varios carteles está mencionando que los ministros deben escuchar al deporte ecuatoriano y que continuarán en este plantón hasta tener una respuesta, un nuevo acercamiento, tanto con las autoridades de Finanza como con las autoridades del Ministerio del Deporte. Nosotros vamos a estar atentos de seguir este tema, de lo que ocurra, si hay una respuesta por parte del gobierno nacional y se procede con el pago de los valores atrasados. Con esto regresamos, Elba, tú continúas. Corape informa. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por esa información y por permitirnos escuchar un poco más el pronunciamiento de los trabajadores deportivos quienes están exigiendo el pago de sus remuneraciones. Como les mencionamos, existen pagos que no se han cancelado desde octubre, noviembre y diciembre de 2023. También están exigiendo los presupuestos del año 2024 para el fomento deportivo y aparte de estas remuneraciones, pues atrasadas también hay décimos y prestaciones sociales de los trabajadores que no se han cumplido. Nosotros vamos a estar a la expectativa de cómo avanza este tema y también conocer si es que existe un pronunciamiento, ya sea por parte del Ministerio de Finanzas o también por parte del Ministerio de Deporte. Nos vamos a una pausa, amigos y amigas, pero seguimos con más información en este espacio aquí en YouTube, así que compartan esta transmisión y cuéntenos de qué temas también quieren que hablemos y qué está ocurriendo en los puntos donde ustedes nos están viendo. Ya regresamos.